El día de la persona que me gusta matar, lo más que uno quiera, me va a dormir siempre con ese recorso a él. Cuando yo no trazo la foto, inmediatamente cuide con él y cuide con él. A un trabajo vaya a ver si está seguro y después de que se sucede a él. Gracias.